En este momento vas a sintonizar con Dios, con la idea que tú tienes de Dios. Dios es amor. En este momento pensá en ese amor. Ese amor te ha traído a la vida, te ha dado un padre, una madre, has experimentado una infancia, has aprendido. Todo lo que vayas a hacer ahora, tiene que ser impulsado por ese amor y por ese agradecimiento. En tu infancia, en este momento recuerdas un momento de felicidad. Ese recuerdo de felicidad te pone en este momento alegre, feliz. El tambor yamánico te ayuda a sintonizarte con el amor, con la sanación. Recordá que estás sintonizado con Dios, con el Padre. Todo lo que vayas a hacer, tiene que ser de acuerdo a la ley del amor. Con la sonrisa en el rostro, por haber recordado ese momento de la infancia, imaginas que esa alegría ahora está en tu chacra del corazón. En el lugar por donde está tu corazón, imaginas alegría, felicidad. Las emociones que sentiste en ese momento de tu infancia que has recordado. Puedes sentir calor, un cosquilleo en tu corazón, una alegría. Tu cuerpo está relajado. Tu mente está relajada. Sueltas todos los pensamientos. No estás adherido a nada. Solamente hay felicidad en tu chacra del corazón. Sonríes. Tus ojos están cerrados. Ahora, hay que evocar con la mente la imagen de la persona amada. Tú la ves frente a ti. Imaginas cómo es la persona amada. Imaginas su cabello. Sus ojos. El color de su piel. La expresión de su rostro. Esto te despierta felicidad. Sonrisas. Te relajas. Ahora sientes que desde tu corazón sale un rayo de luz. Una luz verde, suave, agradable, que no quema los ojos y sin embargo es luminosa. Es una luz cálida. Es una energía amorosa, alegre, feliz. Imaginas que esta energía es como las emociones que sentiste en ese recuerdo del pasado con el cual comenzamos este viaje hacia la luz. Este viaje hacia la persona amada. Esa luz va saliendo de tu chacra del corazón. Imaginas la luz verde y va viajando a la persona amada. Tú imaginas que esa luz entra a la altura del pecho de la persona amada. Y tú ahora debes recrear con tu mente, como despacito, esa luz agradable, esa felicidad que emana de ti, que es tu propia naturaleza. Imaginas cómo va envolviendo el corazón de la persona amada. A sonar el tambor yamánico, tú imaginas cómo envuelves el corazón con delicadeza, con más amabilidad, sin fuerza. Estás transmitiendo tu amor en este momento y la persona lo está recibiendo. En este mismo momento, la persona amada está intuyendo que están llegando vibraciones cálidas de amor y de felicidad. No importa si no lo puedes imaginar de una manera perfecta, importa que lo sientas. La fe mueve montañas. Una vez envuelto al corazón de la persona amada, imagina que esa luz sube por el cuerpo del ser amado. Lentamente va subiendo la luz verde, cálida. Tú sonríes en este momento, todo está bien. Va subiendo por el cuello, va entrando en el cráneo. Tú vas inundando de amor el cráneo de la persona amada. Imagina cómo entra tu amor, cómo esa luz inunda el cráneo y tú ves brillar a la persona amada. Es momento de volver a tu cuerpo. Pero la luz que tú has puesto ahí va a quedar con la persona amada, va a acompañarla. Imagina la luz saliendo del cuerpo de la persona amada y volviendo a tu corazón. Imagina la luz saliendo del cuerpo de la persona amada y volviendo a la persona amada. Está volviendo lentamente. Tú te sientes liviano. Hay tranquilidad. Hay paz mental. Imagina que brilla la luz en tu corazón. Ahora, otra vez, con tu mente mirá el rostro de la persona amada y la vas a ver más brillante, más sonriente que la primera vez. Sabes, ¿sabes por qué? Porque está tu luz, está tu amor, está en el corazón de ella o de él, está en la mente. Has hecho lo que tenías que hacer, has dado amor. En este momento, agradecele al universo o a Dios, la vida, las cosas buenas que te ha dado. Agradece. El resto del día, decreta de manera positiva. Carga tu mente de pensamiento positivo. Agradece. Si tú agradeces, vas a abrir los portales del amor y de la prosperidad. Haga esto por 40 días. Haga esto por 40 días, todos los días. A medida que lo vaya haciendo, su mente y su energía se van a adaptar, a acostumbrar, se van a perfeccionar en el arte de la magia mental. Hágalo con el corazón. Gracias. 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 Gracias.